¡Qué río! Mi amor, mi maldad, felicidad Aunque libre de la vida, vivir con tranquilidad He encontrado mi camino, esto se lo tengo por qué sufrir Si tú eres mi destino, seguiremos juntos hasta morir Sufrir, 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 sufrir Gracias a Dios, ya soy feliz Gracias a Dios, ya te miro Amor Adiós Adiós Encontro que el hombre se despido Encontro que el hombre se despido ¡Ay! Parece una vida para vivir Encontrado Dígame el hombre Mira que el hombre se siempre gozó Encontro que el hombre se despido ¡Ay! Si no puede ir para ti, para ti Si no tengo por qué ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!